Alemania sufre una grave escasez de viviendas, por lo que el gobierno reúne el lunes en Berlín a líderes del sector y otros expertos en una cumbre especial para abordar la crisis. La subida de los tipos de interés que encarece los préstamos es solo uno de los problemas. El precio de los materiales de construcción está por las nubes y los jefes de obra afirman que faltan obreros y trabajadores cualificados. El gobierno de Olaf Scholz afirma que ampliará los planes de ayuda a las familias para la compra de viviendas y ha comprometido mil millones de euros adicionales para construir residencias para estudiantes y aprendices. Sin embargo, la promesa electoral de construir 400.000 viviendas al año se considera difícil de cumplir.